Drop Demi Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Um, you're well, it's okay Yeah, yeah Yo no decidí nacer aquí Y estoy seguro que aquí moriré No tengo nada que esconderle a nadie La verdad te mantiene de pie ¿Quién fue que dijo que no voy pa' arriba? ¿Quién fue que dijo que no llegaré? Soy el que tiene la frente en alto Y muy pocas veces me miro los pies Quiero ver a papi con una mansión Y quiero ver a mami con una sonrisa ¿De qué vale no tener visión? Si las palabras se van con la brisa Al que no confío le demostraré Que se suerte ver de lejos que lograrlo Lupa y el cuero que se fue Quiere corroborarlo Yo en verdad no tengo nada Solo me queda ser feliz Fluir de aquello que te hace infeliz Ya sé que parará la lluvia cada vez que llueva Ya sé que si corono tú no vas a quererte aquí Es que tú siempre fuiste hoy Te presentaste como mi hermano Pusiste mil huevos y te perdoné Sigue pasando el tiempo Y yo mirando como te destruye Y yo no me paré No me faltó la fe Digo aquí aunque la vida se ponga dura Digo aquí aunque la envidia no se controle Luchando hasta que la muerte me di un like Sin darle palo somos sus seguidores Y es que no somos perfectos Como Cristo por eso es que vivimos bajo su techo Nadie es santo de todo el mundo y yo sospecho Por las mujeres de hoy yo no me apecho Quiero ver a papi con una mansión Y quiero ver a mami con una sonrisa De que vale no tener visión Si las palabras se van con la brisa Al que no confío le demostraré Que se siente verde lejos que lograrlo Cus vaya el cuero que se fue Y quiere corroborar lo que va a hacer Sé que nadie aira por lo que te hace sentir bien Algunos le sobran ideas como a mi también Yo quiero el mundo mientras te conformas con tu vida Yo quiero que mis nietos toda la vida vivan bien No me enamoro por el dolor que causaron Algunos panas por un pantalón salparon Yo sigo aquí pendiente de los que ayudé Y me sacaron en cara los que ayudaron Quiero ver a papi con una mansión Y quiero ver a mami con una sonrisa De que vale no tener visión Si las palabras se van con la brisa Al que no confío le demostraré Que se siente verde lejos que lograrlo Cus vaya el cuero que se fue Y quiere corroborar lo que valgo Ya, es la FI Bac Ya, es la FI Bac OVX, O, una Flair Yeah, this song, yeah Vallejo music Calocao, fama, manuel Yeah We's black Yeah, na, 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 na Ruel, stop playing Ruel, stop playing